El ex agente, quien perteneció durante 19 años a las filas policiales, fue apresado en Santo Domingo y se encuentra en manos del Ministerio Público en Santiago, aunque hasta el momento el Cuerpo del Orden no ha especificado las circunstancias en las que el imputado fue capturado. A las hogas se le atribuye la muerte de aproximadamente 35 personas, entre ellos un empresario raptado en San Francisco de Macorís. La versión policial que para esa fecha fue ofrecida por las autoridades establecía que el oficial había sido contratado por Juan Silverio Ureña y Bonel de Jesús, Lanfranco Castro, por la suma de 250 mil pesos, en un supuesto tumbe por asuntos de drogas. Fernando de los Santos, alias La Soga, burló a las autoridades por seis años. ¿Qué opina usted del apresamiento de La Soga? Atención, redes nacionales e internacionales, Cachicha. Escuchen fríamente lo que voy a decir. Yo conozco a La Soga. Lo conozco. Yo conozco a La Soga. Para una parte muy amplia del pueblo, oiga lo que dicen. Escuchen, La Soga debería estar en la calle resolviendo los problemas de los delincuentes. ¿Eh? Yo fui a la policía ayer y la policía estaba vacía. Camiso bajo. ¿De verdad? Y yo le pregunto a la gente y la gente dice, no, 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 porque ese tipo tiene que estar matando gente, matando delincuentes en la calle. ¿Por qué? Pero, entiendo que si es cierto lo que dicen, porque hasta que no se demuestre lo contrario, no puedo culparlo, yo no puedo condenarlo a él, no puedo decir, no, no puedo condenarlo. Ahora, yo sé que él se enfrentó a muchos delincuentes. Yo sé que él se enfrentó a muchos delincuentes y se lo han violado. ¿Lo han violado? A La Soga se le acusa de dar muerte a Elvis Sebastián Valerio Espinal y Luis Roberto Torres Ortega, supuestamente a encargo de Jován Silverio Ureña y Bonel de Jesús Franco Bonel. Están presos esos mencionados. No me lo indica la nota. Ahora bien, todo lo que La Soga hizo en más de un 95% es realmente por concepto de la Policía Nacional. Que los generales, coroneles, no vean hacerse los estúpidos y los tontos. Los delincuentes que La Soga mató estaban primero en una lista de la Policía Nacional y salían a cazarlo él, Cabrerita y compañía. No estoy diciendo que La Soga es un santo, pero se echó mucha vaina por la Policía Nacional. Se echó demasiada vaina por la Policía Nacional. Ese puntuario se lo echó por la Policía Nacional. Que hay otro policía que se han echado vaina por la policía. Como el caso de López, Lópezito. Peniche. Se era una vaina cuando esa gente salían para la calle, los delincuentes se metían el rabo en las piernas. No somos locos. La Soga fue tan fuerte que un vecino mío tenía una pelada como un ecobillón, como un loco. La Soga lo pegó en la calle. Ven acá. Y me dice un amigo, a la Soga lo que no le gustaba era lo mal hecho. Ahora bien, que se dejó utilizar por las desgracias económicas de la Policía Nacional de la institución, puede ser. No puedo confirmarlo, puede ser. Pero esto no quita ni pone que yo soy amigo de él y lo conozco. Porque ahora mucha gente va a decir yo conozco a ese hombre. No, no, no. Yo lo conozco. Lo conozco. Debo hablar con tal usted y aquello de que mis hijos están en la calle y llegan los hijos y ellos y ellas hay que cuidármelo. Yo lo conozco. Yo voy a decir que no lo conozco ahora porque está preso. No, no, yo lo conozco. Yo sí, yo lo conozco. Yo lo conozco. Y ella lo quita. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Ahora, lo que no conozco es la forma como hicieron preso a la soga. Porque se dice que la soga lo agarraron por su la capital y es mentira. La información que tengo es que antes de anoche vino una comisión de Santo Domingo buscó fiscales en el aeropuerto viejo un fiscal y fueron a la casa de la soja. Y lo llevaron a la capital por algún caso, no sé. pero una cosa que no entiendo es la siguiente. la soga tomó confianza en la soga tomó confianza. Comenzó a salir comenzó a dejarse a ver demasiado. Por favor, comenzó a dejarse a ver demasiado. Yo no sé que usted se tomaba con la soga ya en la calle caminando. quiso lucírsela este jefe de la policía con atrapar la soga que trabajó para él. Este es el de aquí de Santiago. porque permítanme decirles lo siguiente. Todo el mundo sabía que la soga iba a Gallera, andaba en Durabo, andaba en su motora grande en Acagua. Tranquilo. Y la gente aún todavía pide que quiera ver la soga en la calle. Para la calle, Opinión del Pueblo. Venimos ahora. Hola, pueblo. Yo he sido atracado dos veces en tres años. Hace 16 días la última. Tenían que dejarlo. Es más, deberán de ponerlo de nuevo para que agarre ladrones y case ladrones porque los ladrones tienen la soga en su sobra. los ladrones le tienen miedo porque cumple con con sus deberes y acabar con la delincuencia de estos ladrones. Eso está bien porque ese hombre hizo demasiada demasiada guerrería aquí matando a gente. Dicen que la soga no fue apresado. La soga se entregó él mismo a los medios en general de la policía y no fue entregado. Él estaba haciendo un buen trabajo porque ustedes tienen que entender que aunque diga que era un delincuente pero estaba dentro de los delincuentes y tenemos que saber que el jefe de la policía que estaba puesto le estaba dando esas misiones y que ahí se buscara su cuarto por otro lado todo el mundo mete mano y porque no lo puede meter sin tenia y poder quitarle la vida a todo el mundo. Si, cualquier que comete un delito debe pagar por eso. Y debieran de tenerlo en cuenta para seguir poniéndolo activo quitando todos estos delincuentes que andan atracando violando y haciendo lo que le dan su maldita gana. ¿Quién es que llama? ¿Quién es que me llama? ¿O será de aquí? ¿O será de allá? ¿Quién es que me llama? ¿Quién es que me llama? ¿Quién es que viene aquí? ¿O viene allá? ¿Rin, rin, rin, rin? ¿Quién es que me llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Vece rápido! Buenas tardes. Abre usted. Buenas. Dígame. Hello. Abre. Dígame, dígame. Buenas. Aló, cocodrilo, óyeme. Te oigo. Óyeme, las sogas tienen que ponerlo activo otra vez, porque esa orden la recibía de lo grande. Lo que pasa es que aquí no le dan prioridad a la policía. Ok, muchísimas gracias. El caso, el caso de las sogas. El caso de las sogas. Señor, este país, este país, este país está sobrado de tígueres. Señores, aquí es cuál es el tíguer este de gran en dos, de granado en dos. Entonces tenemos una policía que anda en la calle como modelo. Yo soy policía ese. Entonces, tú tienes que hacer de dos un policía, porque es así que son de flacos. El policía antes había robusto, panzú. Con unos botones, que era camisa. Si tú te descuidabas, tú andabas espantado, era con los botones de la camisa. ¿Eh? El policía antes ya hablaba duro. ¡A ver, por favor! Estos policías de ahora... Estos policías... Estos policías... Tienen que cambiar ese estilo. ¿Sentilo? ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! Hola, buenas tardes, digo usted. Sí, buenas tardes. A su orden, señora. Oye, mi corazón, yo lo que pienso de la soga es... Como que va a explotar una bomba y hay algo raro. Porque, ¿por qué razón en seis años que no me ha encontrado la soga? Donde la soga todo el mundo lo ve y en la calle es tu aparte. Ahora, yo prefiero que lo tiren a la calle porque el psico no será delincuente. Para que salga a matar a ladrones, porque es un niño de rata lo que hace en la calle. Tú no puedes andar con celular, no puedes andar con dientes, no puedes andar con nada. Las mujeres tienen que andar sin cartera. Las mujeres tienen que andar asustadas en la calle. Así no es posible. Pero la bomba que viene, espera, la que se va a destapar. Y eso viene desde arriba. ¿Sabes que yo pensé eso? Ayer me salió eso. En estos días, se me quedé el celular. Y le digo yo a una muchacha que me parece que pasé una llamada un minuto. Pero ese celular tiene un olor muy bonito. No, ya la mujer no anda con el celular en la mano. Llama. ¡Ay, carajo! ¡Señores! En la cueva. ¡Aló! Y ahí también lo ponemos, ¿verdad, amiga? ¡Aló! Chequeando, eh. ¡Hello! ¡Sí! Oye, lo que pasa es que si bajaron de la capital fue para... Algo tienen ellos para la capital para que todo el mundo ahora se meta en la cabeza que agarran a la soga. Algo tiene el presidente con la soga y tú lo verás. Y a la clase de asignos más bien. Gracias. Tiendo un problema, David.